La parte Son 106.5 Continuamos la parte final de esta entrevista Usted decía, doctor Escúcheme con ese comentario suyo de que llegó un hombre Aparte de mí, los otros ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que Amaury hace un esfuerzo extraordinario Para aparentarlo Para que el que le dices, saludos Doctor, estamos ¿Tiene alguna duda todavía a los 70 años? Cierre Procedimiento de cierre está pendiente Por definir de parte de la Junta Yo creo que Hay un tema de tiempo Que quizá la Junta Debe ver Ellos tendrán su valoración Pero usted iba por 400 votantes Más o menos El tiempo de cada uno Si tú le ven que es de 1.5 O 3 Cualquiera de los dos Ustedes dicen 1.5 Por 400 ¿Cuántos minutos le da? Y después de esos minutos Entonces lo divide Va a ver cuántas horas da Y en función de eso Tú vas a ver entonces Que hay más horas ¿Súpera las 8 horas? Súpera las 8 horas Entonces eso implica Que podría haber un problema de flujo Que no es lo que se desea Pero puede plantear Y eso Eso implica también Que se prevean cosas de ese tipo ¿Me entiendes? Sí, yo creo que las 4 es demasiado temprano O sea, hay una serie de Muy temprano Hay una serie de Además de que en vez de las 6 Estamos empezando a las 8 O sea, hay una serie de Situaciones normales Que se presentan en el mismo día Exacto Que yo creo que la Junta Todavía debe tomar Y creo que la va a tomar Es normal que se esté tomando Su tiempo Por lo apresurado Que ha sido todo esto Doctor, es bueno que usted vuelva y diga Y aclárenos a todos Dijo la Junta Hoy salió No es que dijo la Junta Y no que salió hoy No va a haber boletines Eso es bueno Eso es así Que también fue una iniciativa de Roberto Ellos dijeron Va a estar en la plataforma Aclare eso Porque la gente va a Como vayan subiendo los resultados Pues ya si ya el fraude Porque aquí como tenemos el síndrome Del caliezaje Saglur dijo Que el dominicano vive pendiente Del caliez Mi 500 locos Y el fraude electoral Entonces No hay boletines Eso que ya le hicieron al fraude Entonces Aclare eso El doctor trató de implementarlo En las elecciones anteriores Yo pienso que va a haber Una Ellos alegan Que van a subir eso A las nubes Exacto Y que desde las nubes Los medios podrán bajarlo Y en función de eso Emitir Información Eso tiene cosas positivas Y negativas La positiva es que la información Está disponible Lo negativo es que Dependiendo del medio Que baje la información Y la cantidad de información Que baje El medio pudiera dar Una información Que no se corresponda Con la totalidad De información Que está arriba Pero va a estar disponible Para todo el público Doctor Yo no estoy cuestionando Yo estoy diciendo Las situaciones Que se pueden presentar Pero va a estar disponible Para todos Para uno también Tienen que dejarme Tienen que dejarme Plantear las cosas Técnicamente Yo no estoy Usted me hizo una pregunta Exacto Como presidente Que fui de la junta Técnica Exacto Técnica Le dije Le dije que eso Tiene cosas positivas Y negativas Lo positivo es que Va a estar disponible Para todo el mundo Lo negativo es Que eso puede depender De muchas cosas De la capacidad Que tenga el medio Para bajar la información Técnicamente De la voluntad Que tenga ese medio De ofrecer una información Veraz O manipulada O manipulada Que lo tiene Eso puede generar Pero al final de cuentas Vas a estar ahí La información Sería rápida Claro Y si es rápida Cualquier situación Pues se puede aclarar Ahora Es cierto Ahí la discusión que hay Y que es bueno Que tú me das la oportunidad De aclararlo No es bueno comparar El proceso del 16 Con este Son muy diferentes En el 16 Tú ibas Y votabas Y te esperaban Con un lápiz Y una boleta Y tú marcabas Tu voto Y entonces Tú lo deportas No se me aleje tanto Entonces tú lo depositaba En una urna Sí Después al final Se sacaba eso Y se pasaba por un scanner Sí Y ese scanner Mandaba la información Ahora tú vas a llegar Y tú vas a tocar Tú ves esto Esto aquí Y una función Dentro de ese equipo Exacto Ponlo por aquí Va a mandar Una función Yo va Tú le da aquí Atención yo va O sea tú no votas Físicamente Físicamente en la mano Ajá Tú le vas a dar aquí Y entonces Cuando tú le des aquí La cara Por ejemplo en mi caso La cara de Leonel Fernández Hay una función Un software Que va a mandar Al equipo A decir Él votó por Leonel Imprímete papelito Diciendo que él votó por Leonel Y tú lo echas en la urna Y entonces Eso sale Y se echa en la urna Exacto La diferencia La diferencia entre este Y el otro Es del cielo Parece ahí doctor Por favor Parece ahí doctor Parece ahí doctor No pero parece ahí Aquel era Sí pero parece ahí Era escrutinio electrónico Sí sí Aquí se está cambiando No pero espérese doctor La forma de votación La formatoria de la mesa Era que se emitía el boletín Que llegaba al centro de cómputo Como el resultado de esa mesa Así es Y entonces En aquella ocasión En vez de subir la nube Llegaba al centro de cómputo Usted ofició Y yo estuve de acuerdo aquí En estos micrófonos Que se va a comer la tierra Que Señores Al momento de transmitirse Esa información Los periodistas No tuvieran que esperar Ni nadie tuviera que esperar Que eso iba a estar en una pantalla Pasando en vivo ¿Qué es lo que está haciendo la junta? Exactamente lo que usted planteó No Cuando se pasa el boletín ¡Fuáctate! ¡Pam! Salió ahí Centro tanto Van diez centros Tanto Todo el mundo sabe Lo que está pasando Usted lo trató de hacer Y exactamente Eso es lo que va a hacer la junta Ángel Exactamente Ángel No tiene nada que ver Con el proceso de votación Es el escrutinio Está bien Pues vamos al escrutinio Ángel El equipo El equipo Imprimía un acta La diferencia era Que los delegados No contaban Pero los delegados Firmaban el acta Una vez los delegados Firmaban el acta Entonces el acta Se escaneaba Sí Ahora No es así No hay No se va automático Porque Ah bueno Entonces no es lo mismo No pero al final Es un mismo dato Es un mismo dato No porque pasaba un sedazo De los actores de la mesa Las preocupaciones son esas respecto Hay que pasar esto rápido No Ángel Perdón Yo no te estoy cuestionando Es lo que te estoy diciendo Que no es lo mismo Porque son diferentes Las dos técnicas No no son diferentes Claro que son diferentes No O sea es lo mismo Tú agarrar y marcar Una boleta Que tú ibas a marcar No Ángel Petrón No estamos hablando De la boleta No lo mismo No me hagan más bruto Por Dios Está bien yo soy un estúpido Está bien Es bancando la boleta Roberto Finalmente No 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 De mi parte Roberto Señor Rosario Una última pregunta Política ¿Se divide el PLD Después de todo esto ¿Se divide el PLD? No 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 creo Yo creo que El PLD Después del día 6 Sale fortalecido Y unificado Y pienso que va a ganar Cómodamente Las elecciones del 20 Mira Yo en estos días Estuve revisando Revisando un libro Del señor Neil Ferguson Se llama Dinero y poder O poder y dinero No recuerdo el título Pero son esas dos Combinaciones Ese libro se agotó En el 2008 Es una obra monumental Y dice Que Él tiene la tesis En ese libro De que los partidos Que están en el gobierno Cuando van a una elección Si en su ejecutoria Se ha producido Un desarrollo económico Se incrementa La votación De ese partido En la misma proporción Que se ha implementado El desarrollo económico Si ha tenido Un crecimiento Su PBI Más o menos estable Así mismo Y dice él Que tiene una media En un análisis Que hizo De unos 30 países Que se incrementa En 1.5 De votos En relación A lo anterior Eso explica Por qué El PLD Pese a todas Estas situaciones Sigue siendo El partido Que tiene más Del 50% De aceptación Por tanto Lo que se va a decidir El domingo Es quien va a ser El presidente De la república No es quien va a ser El candidato Por el peso Que tiene el PLD En la sociedad Entonces Por esa razón Yo pienso Que Lo que nosotros Hemos ofertado Como candidatura Ofrece Una mayor Un mayor Valor En términos De experiencia Y además de eso Un mayor valor En función de propuestas Mira Si ustedes se han dado cuenta Después del lunes Fue el lunes ¿Verdad que tuvo Leonera allá? El lunes se ha dedicado A ir a todos los medios A explicar Lo que van a ser Sus programas De gobierno La otra parte No ha ido ¿Tú sabes quiénes Están yendo a los medios? Francisco Javier Y José Ramón Peralta Pero la gente no va a votar Por Francisco Javier Ni por José Ramón Peralta Pero ese es el partido Ah pero la gente no va a votar La gente va a votar Es por un candidato Y quien lo va a gobernar Es ese candidato El que tiene que dar la cara Y decir lo que va a hacer Es ese candidato Pero es peor doctor Mire Perdóname doña Consuelo Es peor Porque por ejemplo Yo oí a Lionel decir En ese programa No en otro que fue Que él iba a resolver El problema de la electricidad Del país Eso fue hoy sí Yo no le puedo creer A Lionel ¿Por qué? Es mejor que lo venga Y lo diga usted No por qué Porque él en 12 años No lo resolvió No No yo no le puedo creer Que él dijo Que va a resolver El problema de la educación Yo no le puedo creer Porque él no lo resolvió En 12 años Yo te hago una pregunta Pero espérate Pero si le creo Escúchame Pero si le creo Cuando él dijo Voy a llevar el metro Hasta los Hasta Pedro Brand Le creo Porque él hizo el metro Pero los demás problemas De este país Los dejó Todos Y se resolvió Tú ves Cuando tú tienes Posiciones tan radicales Entonces La gente entiende Que tú no estás Siendo objetivo No, no Es que yo no soy objetivo Ni usted tampoco Doctor No, no No, no Yo no soy parcial Pero tú Siendo objetivo ¿Cómo tú vas a decir ¿Cómo tú vas a decir Que no resolvió nada? Nada Yo te hago una pregunta Un problema Dígame No, yo te voy a hacer Confíate el discurso Pero el presidente Medina Dijo que iba a resolver El problema de electricidad Está resuelto hoy Ah Andrés 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 se apagó Y el país no se apagó Tú ves Ángel Ese es el problema Si Punta Catalina El país te hubiera apagado De rodillas Pero Ángel Por favor De rodillas Está resuelto Él planteó hoy Tenemos que terminar Por favor Sí Él planteó hoy Una concesión distinta De cómo resolver El problema de energía Y dijo que él va A concentrarse más En la microproducción De energía A través de Un conjunto de factores Como la eólica Todo ese tipo De funciones Él trajo muchísimas plantas Para resolver el problema Que no funcionaron Y dijo Que el problema Roberto No, oye Me concedo Él dijo Que el problema Fundamental Que había aquí Nunca se había instalado Más eólica Escúseme Él dijo Que el principal problema Que había aquí Era un problema De generación Y que ese problema Quedó resuelto Que aquí sigue siendo Un problema La transmisión Sí, es cierto De la energía Dígale que los chinos Y eso lo van a resolver Los chinos Que Danilo Lo dejó en camino Y que ese tema Él votó a los chinos Del palacio Cuando se lo llevó Y que ese tema A Radamés Segura Le llevó a los chinos Al palacio Lo votó Y dejó a Radamés Segura En el aire Pero antes que he terminado Roberto no se quiere ir No, es verdad Porque yo me siento Cómodo con ustedes Ah, pues vamos a conversar Y regresamos Con Roberto No te lo lleves ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!